¿Para qué es? No sé, hijo, ¿para qué es? ¿Te gusta? ¿Estás contento? No sé, hijo, no sé, hijo, no sé. ¡Qué dolor! No se pasen. ¡Qué asustado! ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Para eso no me lo inflaron? ¿Para eso le inflaron? No se pasen, oye. ¿Para eso le inflaron? Se pasaron. ¡Juntos, juicios, juicios! ¡Para eso le inflaron! ¡Para eso le inflaron! ¡Para eso le inflaron! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ag Association! ¡Viene la pelota, la pelota! ¡Guay!!! ¡La pelota! ¡La pelota, viene! ¡Viene la pelota, la pelota! i El cañón, el cañón, dígame, dígame el cañón. ¿Qué es eso? Ay, ¿para qué? 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 Gracias por ver el video. ¡Salió a plumas! ¡Salió a plumas! ¿Qué pasó? ¡Salió a plumas! ¡Salió a plumas! ¡Se pasaron! ¡Salió a plumas! ¡Salió a plumas! ¡Mamma mia! ¡Salió a plumas! ¡Mamma mia! ¡Fuerte! ¡Mamma mia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 acuérdate bien mira 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 ya mira ya mira ya mira ya mira ya lo regalo ahorita lo voy a regalar un niño mira mira tranquilo ya deja ahí cortate bien cortate bien ahorita lo regalo a mirar el sol bueno mira 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 la colota wow ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya terminó! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ladies and gentlemen, girls and boys, we have but one question to ask. How did you enjoy this year's Garden Brothers Circus? No, 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 no... Thank you for coming. We will see you all the revenue turn. ¡Gracias!